Corre, 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 corre Corre Eso, tu saco es la última, la última Eso, tu saco rápido, tu saco rápido, tu saco rápido Saco, saco Espacio Eso, corre Eso, espacio Muy bien, muy bien, muy bien Ey, chiquillo, guerrero Vamos, vamos, vamos Eso, vamos, se mata poco Eso, deja el sacito ahí, coge tu bicicleta ¿Quién llega primero? Bicicleta, cinco más Vamos, doña Katy Eso Vamos, señora Serres Eso, doña Katy Eso, doña Katy No se ha perdido ningún evento, pero doña Katy La próxima semana, si usted viene, tiene un premio Vamos, doña Katy Eso, doña Katy Muy bien Bien Hoy, si nos saca, doña Katy Espacio, doña Katy Espacio Espacio, doña Katy Me divierto en familia sobre ruedas Papi Unless, ahora, si usted viene, tiene un truco Puente Doña Cati, ánimo Doña Cati ¡Eh! ¡Eh! ¡Catantra! ¡Catantra! ¡Alto! ¡Eh! ¡Vamos a darme un poquito Doña Cati! Todavía hay tiempo Doña Cati Lo importante es un sida rojera Lo importante es un sida rojera Uno, dos, tres, cuatro Facilito, ¿verdad? Señor, ¿verdad? Vamos a modelar Oterno con los amistades Con el pie derecho Adelante y izquierdo, todos Oterno con el repas Uno, dos, tres, cuatro Abre Repasme, repasme Tienes, siete, ocho Déjenme a mí Oterno con la posición Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Ahora vamos con el sede Derecho a uno, dos, tres, cuatro A la izquierda Municipalidad Distrital de Tambo Grande Honestidad Progreso para todos Progreso para todos Expo ¡Gracias! busatorio para todos